Hola, hola amigos, ¿cómo están? Aquí estamos en el show de Yuridia. Gracias por estar aquí. Les recordamos que por favor, pues se registren y nos sigan para la próxima vez que estemos en vivo, les llegue la notificación. Y muchas, muchas gracias de nuevo por estar aquí. Hoy les vamos a dar un anuncio grande. Tenemos aquí nuestro amigo César, ¿cómo estás aquí? Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Yuridia. Gracias. Y lo invitamos porque él nos va a anunciar a nosotros de que va a haber un festival de música, ¿verdad? Correcto. Festival de música en el sur de Omaha. En el sur de Omaha. Y ahorita le vamos a dar todos los detalles de todo lo que tienen que saber, pero también queremos conocer un poquito de la vida tuya, César, y de la organización que tú representas, porque pues no sabemos mucho y esto es una oportunidad para compartir a toda la comunidad de quién es César, qué es la organización y lo más importante del festival y los boletos que dices que vas a regalar. Sí, sí. A todos. Entonces, cuéntanos un poquito, César García, ¿no? Correcto. Entonces, te estaba comentando yo de que yo soy García y a lo mejor somos parientes y no sabemos, ¿no? Puede ser. De algún lado somos primos. Pero, ¿de dónde eres? Soy de Colombia, de Medellín, Colombia. Medellín, Colombia. Sí. Y el nombre mío, César Augusto García Carvalho, porque si mi mamá ve esto, no se va a enojar. Sí. Tenemos audiencia ahí en Medellín también. Así es. Así es. Y Medellín, Colombia, llevo 25 años en la ciudad de Omaha. Bueno, he estado en Nebraska, he estado en Lincoln, en Omaha y en otros pueblos pequeños alrededor. Ok. Ya amo esto, ya mi casa. Ya he estado mucho tiempo acá. Pues ya son 25 años ya. Básicamente toda mi vida. Ok. Ha estado aquí en la ciudad de Omaha. Oye, y cuando tú llegaste hasta aquí a Omaha, ¿llegaste con la idea de qué o qué? Llegué para la universidad. Ok. Y de verdad, la ciudad de Omaha se ha transformado mucho en los últimos 25 años. Yo pongo como referendo que cuando yo llegué acá, no existía ni siquiera el CHI Center, por ejemplo. No había un lugar de convenciones. Era muy pequeño. El Civic Auditorium era todo lo que había. Sí. Pero vine a la universidad y a través de los años, formando amistades y conociendo gente y conociendo la ciudad, me fui quedando, me fui quedando y aquí estoy. Y ya prácticamente no tengo pensado en ningún momento salir de la ciudad de Omaha. Ok. Es algo, lo considero mi ciudad. Y es más, cuando regreso a Colombia siento que ya no es mi ciudad, que ya no es mi pueblo. Sí. No, y cuando regreses ahí ya te ven también que eres de acá, ¿no? No, con el acento ya dicen, no, ni hablas como nosotros. No, no, ya no. A ver qué día me toca ir a Medellín. Solamente conozco Bogotá y las afueras, pero no me ha tocado el gusto ir a Medellín, pero tengo amigas de Medellín y familia, así que saludos allá. A la orden allá cuando puedas, me dices. Dicen que están hermosos. Está bien hermoso Medellín. Y la comida también está bien rica. El clima, la comida. No, voy a ir, voy a ir. Ya me están esperando, ya me están esperando. Entonces, qué bueno que haces tus visitas de todas maneras allá a Medellín. Con frecuencia, sí. Sí, que es importante. Tengo padres todavía allá y familia, primos, tíos, y sabes cómo somos nosotros. Sí. Nomás llega y ya te están esperando. Llego allá y no, la lista de todos los eventos y lo que tienes que comer, y lo que tienes que comer, y los regalos de esto, y llegó a Volto a Siu también. Pero vale la pena. Pero vale la pena, sí. No cuentan las calorías cuando uno está de vacaciones. No, no, eso fuera del zip code ya no cuentan las calorías. No, ya no. Y cuéntanos, ¿cuánto tiempo tienes en esta organización o qué es esta organización? Porque yo lo único que yo sé es lo que veo en el internet, pero ni idea del que iban a hacer un festival. O sea, hay tantas organizaciones aquí en Omaha, pero a veces no sabe uno cómo le pueden ayudar a uno, cómo se puede beneficiar, o cómo puede uno participar en esas organizaciones. Y otra cosa, como no somos inmigrantes y estamos en procesos de documentos, no nos queremos, muchas personas no tienen miedo de ser parte de una organización o cómo incluirse a la comunidad. Entonces cuéntanos un poquito de la organización y cómo beneficia a los inmigrantes. Sí, correcto. Esta organización Canopy South y la traducción sería algo así como sombrilla del sur, o paraguas, no sé. Yo imagino así como una carpita. Como una carpa, pero el nombre indica muchas cosas, principalmente que Canopy South como organización tiene bajo sus ideales, misión, muchos aspectos de la que es la vida de un vecindario. Entonces, el principal motivo de la existencia de Canopy South es la rehabilitación de vecindarios en el sur de Omaha, pero de una forma holística. Quiere decir que no es simplemente haciendo vivienda pública o vivienda privada o vivienda asequible, pero también en algo centrado en la educación. En crear una conexión entre educación a edad temprana hasta que los jóvenes se gradúen del colegio con una opción de ir a la universidad o a una tecnología o a los trades. Entonces tiene la parte de vivienda, tiene la parte de educación y otra muy importante que es la parte vibrante de la comunidad. Eso significa partes como que las calles sean seguras, que haya andenes para poder ir a lugares, que haya centros para conseguir tu comida cerca a tu lugar de vivienda, que no tengas que caminar o coger un carro a tres, cuatro millas. Y esto lo hacemos no solo Canopy South con el grupo que tenemos, sino también con muchas organizaciones. Estamos trabajando con la ciudad de Omaha, trabajamos con la organización de Omaha Public Housing y colaboramos muchos con ellos. Hemos recibido varias grants del estado y también del gobierno federal para llevar este proyecto a cabo. En términos generales, lo que donde nos concentramos es en el área de South Side Terrace, que son las viviendas de interés o viviendas públicas más grandes en el estado de Nebraska. O sea, hay más unidades de vivienda ahí, casi 400 viviendas. Hay un promedio más o menos de 1,500 residentes que viven en este sector. Eso estoy hablando entre la 30 y la 27 y de la calle R a la U, no, a la S. Ok. En la área del sur, entonces, ¿no? A la W, perdón. Sí, la área del sur, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? Esos edificios se van a demoler, vamos a construir nuevos, vamos a estar trabajando directamente con Indian Hill Elementary, que es la escuela del Omaha Public Schools, del distrito de las escuelas de Omaha, para crear nuevamente, lo repito, ese pipeline. Ya a veces se me dan las palabras en español, entonces... No pasa nada que hablamos Spanglish. Spanglish, ok. Crear el pipeline desde educación temprana, que niños de las seis semanas después de haber nacido, tengan no solo un cuidado, sino que empiece una formación académica de alguna forma, hasta que salgan del colegio, del high school. Entonces, para poder entender bien la dinámica. Si yo soy una mamá soltera y vivo en el sur de Omaha, no tengo documentos, ¿ok? Porque salí de una relación de, no sé, de abuso, qué sé yo. Y no tengo dónde vivir, o a lo mejor estoy en un lugar, pero no quiero estar yo ahí. ¿Cómo ustedes nos pueden ayudar? Y luego que tengo niños, este... Y tengo que trabajar. Correcto. Esos son muchos de los problemas que pasan muchas mujeres latinas. Entonces, tocas dos puntos muy importantes. Primero, es necesario el proveer el child care para estas mujeres, porque... Tienen que trabajar. Tienen que trabajar y tienen otros hijos y tienen otras obligaciones. Sí. Pero no solamente que sea child care, sino que tenga también un currículum fuerte en la parte educativa y formativa, en la parte física, mental y espiritual de esta... Sí, que es importante porque a veces las madres, pues, que también hay ayuda para la mamá y para los hijos, ¿no? Correcto. Porque no nada más es de ir al trabajo y dejar a los niños a la escuela o un day care. También como uno de madre puede ser mejor madre o como los hijos pueden ser mejor humanos, ¿me entiendes? Que haya esa comunicación de que los niños no se sientan abandonados porque la mamá va al trabajo y que la mamá no se sienta mal porque deja a los niños ahí en la escuela. Que hagan actividades, ¿no? Que hagan actividades, que aprendan más. No nada más ir a la escuela. Que se vea un desarrollo a través del proceso, no simplemente tener un niño y cuidarlo. El niño también necesita interactuar, tener... Que tenga amiguitos, tenga actividades. Porque, entonces, eso causa mucho esta controversia y más que si no está un papá o que... Tú sabes, uno de inmigrante que no tiene a la abuela aquí, no tiene al abuelo acá, te sientes solo. Entonces, si hay organizaciones así como la que tú piensas, que todos nos podemos juntar ahí y hacer como una comunidad, ¿no? Correcto. ¿Eso es lo que es tu organización? Claro, eso es parte de eso, eso es una parte. Una parte, recuerda, estamos creando desde edad temprana, después seguimos con la escuela elementaria que estamos trabajando con OPS. Eso sigue en el proceso hasta high school y de ahí a graduarse, ya. Que tengan un... Sí, pero vamos a empezar por el principio, como decimos. Empecemos por el principio, ¿no? Sí, con lo que ahorita tenemos. Con lo que tenemos que es lo más importante que es ese a la edad temprana, ya. Y proveerle esos servicios también a los padres para que puedan tener seguro, que sus hijos estén seguros, estén siendo educados y tengan ellos la oportunidad de trabajar, ya. Eso es una. Y la otra parte es la parte en cuestión de proveer oportunidades para que... de vivienda, ya. Ok. Entonces, la vivienda que vamos... que estamos creando es para... 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 Quiere decir que van a tener algunas partes subsidio que viene del estado. Ok. Y hay otros subsidios que vienen del... del... del gobierno federal. Pero también vamos a tener viviendas que... que no necesariamente se va a subsidiar, pero van a tener un costo bajo para la renta. Ah, que es bien importante ahorita. Que es bien importante y es muy importante en este momento. Hay una crisis en este momento. Sí. Porque no hay viviendas suficientes y el costo es muy elevado para familias. Entonces... Y no tienes que ser una persona que no necesariamente tenga nada, ¿no? Porque también cuando éramos estudiantes también estaba todo limitado. Nos tocó muy bien. O cuando eres... ¿Cuándo nos tocó? ¿Cómo nos tocó? A punta de hot dogs. Sí. Lo más barato, ramenuros, ¿verdad? Sí. Y a veces a uno le da pena ir a pedir ayuda. Ajá. O a veces uno... no tiene pena uno, pero dice, no quiero tener problemas yo. Correcto. Entonces, ¿qué nos recomienda esto? Entonces, estamos haciendo... todo esto es parte de la educación y de lo que vamos a empezar a hacer. Porque el proceso apenas está empezando. Apenas vamos a... ¿Cuánto tiempo tiene la organización? La organización tiene cuatro años, pero tienes que entender que hay una planeación grande. Se van a demoler esos lugares. Estas familias hay que reubicarlas en otro lugar. Vamos a construir nuevo. Es mucho trabajo. Estamos adquiriendo tierras alrededor para poder construir más. Entonces, es un proceso. El primer espacio y la primera parte es informarlos. Informar a la comunidad. Sí. Porque, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer? Incluyendo los que viven alrededor. No necesariamente los que vamos... los edificios que vamos a tener alrededor y tú tienes tu casa. Y vas a decir, bueno, pero van a hacer algo aquí bien bonito y mi casa, ¿qué? Sí. Vamos a tener programas para ellos también, para que ellos puedan... Que no nada más lo van a sacar con los países de uno. Vamos a una carretera aquí y vamos a sacarle y te voy a dejar allá. Nada de eso. Nada de eso. Es más, queremos que ellos también inviertan en sus casas. Ok. Entonces, vamos a tener algunas partes de darle unas ayudas en su dinero para que inviertan en la parte exterior de su casa. Y tal vez unos préstamos para que inviertan en hacer mejoras dentro de su casa. Ok. Préstamos a bajo interés, lógicamente. Wow. Entonces, es un proceso, un proceso grande, porque como decimos, no one left behind. Sí. Ya, eso... Ese es el propósito. ¿Qué te gustaría a ti que las personas... Porque mucha de nuestra audiencia son latinas y están en el sur de Omaha. Estamos en todos lados, la gente está en todos lados. En Medellín. Sí, en Medellín, en Puerto Rico, México, hasta en África también. Este, pero obviamente para las personas que estamos aquí en el sur de Omaha, particularmente en esa área, ¿Qué te gustaría que ellos sepan de esta organización? Y como... ¿Qué mensaje les quisieras tú dar a ellos? ¿Que participen? ¿O que sepan lo que está pasando? Sí, esta... La organización... Le voy a hablar a la... A la vez. Esta organización es para ustedes y es para trabajar en todas sus necesidades. Realmente, Cano Pisado lo que quiere es escuchar sus preguntas, saber qué es lo que quieren, saber qué es lo que necesitan, porque así nosotros podemos hacer nuestro trabajo. Entonces, para cualquier información, nos pueden contactar al info arroba canopisado punto org. Esa es nuestra... Nuestra... Para... Que nos pueden mandar correos electrónicos ahí y ahí les respondemos fácilmente. También pueden visitar nuestra página de internet, www.canopisado.org. Y para las personas que no hablan inglés, ¿no pasa nada? No. O sea, habla y habla en español. En la oficina somos... La mitad de la oficina es bilingüe. Ok. De nuestro equipo de trabajo es bilingüe. Ok. Y el resto entienden todo. Tal vez no hablan del todo, pero entienden... O hay intérprete ahí también. No, y siempre. Eso sí es muy importante. Cuando tenemos reuniones con la comunidad, siempre traemos intérpretes. Ok, qué bueno. Porque es importante. Y lo hacemos y muchos de los programas que tenemos los hacemos en inglés y también en español. Ok. Qué bueno porque nosotros tenemos... Bueno, yo fundé una compañía que se llama Lincua Academy y tenemos... Como trabajé mucho con abogados de migración, yo coordinaba los intérpretes. No nada más para español, sino francés, somali. Entonces, me decían a mí, ¿por qué no hay tanta gente? Porque lo estás haciendo en inglés. Exacto. Ándale en el idioma de ellos y más gente va a venir. Exactamente. Y entonces, qué bueno que están haciendo eso. Lo hacemos en Somali también porque también tenemos... Son parte de la comunidad. ...presidentes de la parte de la comunidad. Sí, y no hay como el idioma de uno. Especialmente, obviamente que vamos a aprender el inglés. No, eso siempre va a estar aquí. Pero si hay oportunidad de hablar el idioma de uno, ¿por qué no? Más fácil y te expresas mejor, sale más fluido. Sí, sí. Entonces, qué bueno que tienen eso. Este, aquí tenemos gente en la audiencia. Saludos. Voy a saludarlos aquí. Silvia Torres, Jessy Deportillo, Yolanda Rodríguez. Saludos a todos. Dice, me interesa mucho. Otro dice, Patrick Good. Saludos, Primita. Ah, saludos, y a mi mamá. Que nos están viendo desde New York. Y Silvia, Jessy, no sé dónde nos están viendo. Y Esmeralda, saludos. Este, ahora, por último, lo bueno. Bueno, todo es bueno, ¿verdad? Todo es bueno. Pero, va a haber un festival. ¿Cómo está eso? Sí, va a haber un festival. Y antes de empezar el festival, termino algo. Ajá. Que me gustaría hablarlo aquí, que es la Plaza de la Raza. Oh. Eso es uno de los proyectos que Cano Pisao está desarrollando en compañía con el Latino Economy Development Council. Sí. Va a ser una, vamos a transformar todo ese lugar que es bien importante para las celebraciones hispanas y latinas aquí en el sur de Omaha. Entonces, eso viene. Eso es parte de los proyectos que vamos a hacer. Y a veces transformar, es como van a remodelar ahí eso. Vamos, porque ahora lo que ves es un andén largo y grande. Sí. Y simplemente vamos al parqueadero, todo lo que está en los parqueos. Se va y van a quedar en áreas comunitarias para sentarte, para venir con tus familias. Es tal vez un escenario para que... Ah, como en Aksarven, así que tienen así. Algo así, algo así, algo así más o menos. Oh, qué bueno. Y sigue le echando ganas, César. Eso viene, eso viene. Y hablemos del festival. Sí, porque mucha gente ahorita, Ofe, Ofe Pérez, ¿dónde está? Marta, Isela. Ok, todo el mundo se está metiendo ahorita por lo del festival. Cuéntanos, ¿qué onda con ese festival de música? De música, sí. ¿Cuánto cuesta? ¿Dónde es? ¿Qué trae uno? Todo eso. ¿Quién puede ir? Perfecto. El festival se llama Global Sons, sonido global. Ok. Y es para hacerle reverencia al sur de Omaha. ¿Y por qué sonido global? Porque si vemos el sur de Omaha a través de los años, ha sido mucha... Mucha diversidad. Mucha diversidad. Ya desde los europeos que llegaron, los irlandeses, los de Slovakia, hasta ahora que es más latino. Pero también ahora han llegado refugiados africanos. Sí. Y eso sigue siendo en el sur de Omaha la diversidad. Entonces queríamos celebrarlo. Ok. Y celebrarlo. Entonces estamos en colaboración con Omaha Performing Arts. Oh, wow. Y canopisados. Y vamos a traer un festival desde las 12 del día hasta las 10 de la noche. Terminamos con fireworks, con... Oh, cohetes. Con cohetes. Artigos artificiales. Fuegos artificiales. A las 10 de la noche. Y van a ver food trucks. El festival es totalmente gratis. Ah, por eso nos dijeron que nos iban a traer los boletos. Trajemos boletos para todos. Todos los que nos estén viendo ganan boletos hoy. Y uno... Ah, bueno. Entonces están viendo el show. Aquí les van los boletos. Aquí les van los boletos. Es gratis. ¿Dónde va a ser? En el Upland Park. El Upland Park queda detrás del Croc Center. Ok. Eso queda sobre la 30 y la calle Y. Ok. Algunas batallas siempre con el estacionamiento. Entonces hay bastante estacionamiento. En el Croc Center. Estamos trabajando con ellos y pueden parquear en el Croc Center. Eso va a ser. Y vamos a tener también direcciones para otros lugares donde vamos a dirigir el tráfico. Ok. Pero desde las 12 del día hasta las 10 de la noche. Traiga la familia. Es como picnic o como... Lo que se quiera tomar. Van a ver food trucks. Ok. Por si alguien le dice que quiere comer un taco o algo así. Puedes ir a food truck. Pero puedes traer también lo que quieras. Pues es que la familia que trae uno el topewear y las cositas. Eso. Todo eso. Su silla o simplemente un manto para sentarse en la grama o en el pasto. Y van a ver. Como un Jazz on the Greens más o menos. Algo como un Jazz on the Greens. Ok. Y vamos a tener de todo. Van a ver mariachi al principio. Vamos a tener un DJ colocando música pop. Luego va a venir también un grupo irlandés. Y vamos a ver un grupo que toca música cubana. Y finalizamos con Tito Puentes Jr. Si es el hijo de Tito. Es el hijo de Tito Puentes. En serio. Y toca toda su música. Va a tocar bien. Viene directo desde Nueva York. Y nos cierra el show. Y nos podemos tomar fotos con él. De un selfie y todo eso. Claro. Ok. Vamos a traer al Tito Jr. aquí. Aquí. Entonces buenísimo tener una. Entonces hay que llegar temprano. Puede llegar uno temprano. Hay que llegar temprano. Hay que llegar temprano. Como decimos empieza a las 12 del día hasta las 10 de la noche. Pero no hay. Ok. O sea que el que los tenga que acostar los hijos temprano. Pues se perdió el show. Pero el que no. O el que tiene que trabajar. Pero pueden llegar en cualquier parte. Que se lo lleven dormido. 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 Que se lo lleven dormido aquí en el lomo. Pero todo el día vamos a estar ahí. Van a ver también algunas organizaciones al principio de la tarde. Organizaciones sin ánimo de lucro. Hablando de sus servicios y cosas así. Ok. Esto es algo bien comunitario. Estamos bien contentos. Si va a traer más a la comunidad unida. Lo importante para nosotros es que muchas veces estos festivales pasan en el downtown. Downtown afuera. Y afuera dijimos vamos a traerlo al sur de Omaha. Vamos a traer este festival al sur de Omaha. No hay que ir al nuevo Ligimo Park. Que está muy bonito y hay que visitarlo. Pero traigámoslo al Upland Park. En el corazón del sur de Omaha. Lamentablemente muchas personas piensan que el sur de Omaha no es seguro. Entonces obviamente que eso nada más es algo que no es cierto. Pero va a haber seguridad me imagino también ahí. Lógicamente vamos a tener seguridad. Van a ver. Estamos coordinando con la policía. Con el departamento de policía de la ciudad de Omaha. Y van a tener los bomberos ahí también. Todos bien. Bomberos. Tenemos los portables para el que tenga que ir al baño. Sí. Ahí está. Todo está bien organizado. Bien planeado. Guau. Felicidades. Sí. Estamos muy contentos. Está bueno eso. Totalmente gratis. Esperando a todos. Agarren sus boletos. Agarre boletos. Que ahí los estamos mandando. Déjame ver qué más comentarios hay aquí. Dice saludos desde Cancún, México. Ok. Saludos a Cancún. Llévenos a Cancún, por favor. Comadrita Gaby desde donde nos está escuchando. Saludos desde Tijuana. Bendiciones allá Tijuana. Y dice Yolanda, muy interesante. Omaha está creciendo en todos los hábitos. Entonces, sí. Un mensaje final, César, para la audiencia. Este. No sé. Yo lo único que les puedo decir que muchas gracias por estar en esta organización y contribuir a la comunidad y que tenemos a un latino. Eso es muy importante para nosotros porque se identifica uno. Correcto. Y que hablas español. No dejes de hablar español, por favor. No. Nunca se me ha olvidado. No. Y que hagan todo en los idiomas. Que el idioma no sea una barrera para nosotros ser parte de algo. Porque aquí estamos. Esta es nuestra casa. Si ya tenemos varios años. Si ya llegamos aquí hay que hacer algo bueno. Somos bien importantes para esta comunidad que somos todos nosotros. Eso que bueno que dices que somos bien importante. Y los invito a todos que vayan al evento. Es gratis. Aquí estamos boletos gratis. Sábado 24 de junio de 12 del día a 10 de la noche en Aplan Park. Y va a estar Tito. Va a estar Tito. Y muchos otros. Venga van a tener buena. Va a haber música de todo entonces ¿verdad? De todo todo el día. Y puede llevar uno ahí lo que uno quiera tomar. Y si no de todas maneras ahí va a haber. Lo que te quieras tomar para adultos o no para adultos todo está. Para que no sequen dormidos ahí ¿verdad? No se pueden quedar dormidos. Tienen que secar ahí. Ok. Está bien. No escape. Que vengan con buena vibra porque vamos a pasar muy bien. Bueno pues muchas gracias. Gracias a todos los que nos están viendo. Y nos vemos ya pronto. Ahorita tenemos otro show. Así que no se vayan porque apenas vamos empezando. Gracias. Y que tengas buen día. Chao. Chao. Bye bye. Chao. 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 Gracias por ver el video